Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, mis ojos son y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía ¿Dónde, dónde, dónde, dónde pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Remitente, mis ojos son y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Que lo decía, que lo decía Ay, 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 ya lo sé, ya lo sé Y también, y también te querré Y también te querré